A one, a two, a one, two, three, four, un, dos, un, dos, un, dos, marchan! Derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¡alca! ¡Alca, alta, baja, baja! ¡Volvéis, volvéis, volvéis! La paz me remata, la mili mata, la paz me remata, la mili mata. Izquierda, 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 derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda. Doy el descarón, lucho para el rey, soy patriota. Medi, por el culo, medi, por el culo, medi, por el culo de la rosada. Yo soy un hombre, que a mi general le quiero currar. Medi, por el culo, medi, por el culo, medi, por el culo de la rosada. Ante, meletar, ante, meletar. Ante, meletar, ante, meletar. ¡Azle, Beletán! Una chapa con un puño tiraba en un portal Una pela caldao se fría las ganas de luchar Una manía civil y te acabas de cargar Lo que haces por todo, cabeza de idiota Mil de bastos pa' qué Tú no es soldado, carés 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 ¿De qué? ¿De qué? Una mili de bastos pa' qué ¿De qué? ¿De qué? Una mili de bastos pa' qué ¿De qué? ¿De qué? Una mili de bastos pa' qué ¿De qué? ¿De qué? Una mili de bastos pa' qué Tú no es soldado, carés 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 La mili de Bascos para qué? De qué? De qué? La mili de Bascos para qué? Tú le tomes a buscaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 La Mili, cuando cago. La Mili, cuando cago. Todo el arma está muy bien. Esto es una cosa que está muy bien. Poder te castigar por ahí, además te enseñas su nombre igual en la casa. Todo grande, todo mayor. Y ya está, ya está. La Mili mata. Una guarrada. Lo que pasa es que eso nos paga unos maleantes y unos maricones. Le dan miedo seré. Un maricones. Un maricones. Muy orgullosa que estaba yo el día de la jura bandera. Dando a poder con su uniforme y la foto. Es tu nombrecito. Ahora ya cuando venga, a ver si me sienta la cabeza. Y si me casa y todo eso, ya sabes. La Mili mata. Te cago en la virgen y en el copón bendito arriba. La Mili mata. La Mili mata. La paz va remata. La Mili mata. La paz va remata. La Mili. La Mili. Muerte por Estado. ¡Viva la anarquía! Muerte por Estado. ¡Viva la anarquía! ¡No, no, no, no! ¡Gracias por ver el video!